Lissandra, ¿tú conoces a alguien que se los haya puesto? Me estaban diciendo que usualmente es a largo plazo. Al principio se ve todo precioso. Sí, lo que pasa es que es un método muy rápido, muy efectivo. Las personas se lo inyectan hoy y mañana tienen sus popis bien levantadas. Pero ¿qué pasa de aquí a 5, 6 años, 8 años? Aquí es que vienen las consecuencias porque es que se encaxula el biopolímero. ¿Tú has visto alguna de tus amigas o alguien que haya tenido...? Conozco a buenas muchachas que han tenido y han tenido riesgos de infecciones porque... ¿Alguna ha terminado en el hospital? Muchas. ¿Alejandra Guzmán? ¿Alejandra Guzmán? Bueno, sí. Vamos a preguntarle, doctor, si eso eran biopolímeros. En el caso de Betty Pino, que falleció hace poco, preciosa mujer. Y también en el caso de Alejandra Guzmán, que gracias a Dios todavía está con nosotros. Sí. Desafortunadamente yo no he cuidado a esas personas, a esos pacientes, pero por la mayoría sí son biopolímeros. Lo que ocurre, hay tantas sustancias que mezclan. Estas no son como uno va a una tienda, compra un producto. Estas son mezclas. Muchas veces son distintos grados de silicona. Lo llaman hidroyel, lo llaman ácido hidrónico. ¿Pero el biopolímero es una silicona? Es silicona. Ah, es silicona. Sí. Llevan varios distintos nombres basados al compuesto químico o la mezcla. Pero la silicona ahora es legal. No la silicona inyectable. La silicona inyectable... Ah, de implante sí, de inyectable no. Sí, este es un implante que hoy en día es distinto antiguamente. ¿Es el de glúteo, doctor? No, esto es de seno. Es blando y es un cojice de gel. Ay, parece una mala agua. Ay, ¿cómo se abre así? Parece una mala agua. O sea, que no se rompe. No se rompe. No tiene riesgo. Ah, usted lo rompió y no se rompe. Yo lo corté para demostrar. Pero esto es para el seno. Esto no es lo que se está inyectando. A ver, explíquelo otra vez porque yo no lo pude entender. O sea, usted lo que hizo fue romper el implante para demostrar que realmente no pasa nada. No liquea. O sea, en el caso de hace mucho tiempo, que creo que la compañía Corning Ware y lo llevaron la demanda y todo, es que tenía leaks. Era más líquido. Hoy en día es cojice. Pero esto es para el seno. Esto no es para el glúteo. Para el glúteo, aquí en Estados Unidos, es un implante sólido. ¿Y esto qué tiene? Esto es. Esto es silicona sólida para los glúteos. Entonces, ¿esto sí está bien? Bueno, no es ideal. Tampoco. Porque si lo sientes, está duro. Y pesa, ¿no? Y pesa. Y también lo que ocurre es cuando está puesto en los glúteos, a veces se da vuelta. Se mueve, crea cápsulas. Lo que pasa es que la gente lamentablemente acude el efecto rápido. Entonces, en los biopolímeros es silicona inyectable. Y eso es lo que es ilegal. Eso es lo que es ilegal. Eso es en una forma líquida, sin color. Este es el biopolímero. Es parecido al biopolímero. El biopolímero es ilegal. Ok. Entonces, las personas que nos están escuchando, si te ofrecen que te van a inyectar esto, aunque digan que es silicona, que por un tiempo fue ilegal y ahora es legal otra vez, es en implantes. No, ay, usted lo va a... ¿A quién se lo quiere inyectar? No, no, a nadie. A nadie. No sé, era un chiste. Pero para que vean, es un aceite, ¿verdad? Ok. Y cuando eso entra en el cuerpo, ¿dónde lo inyectan? ¿Dónde? ¿En la grasa? Sí, esto se inyecta en los glúteos. Muchas veces lo inyectan dentro del músculo, que es un gran problema. Esos son los casos que se ha visto que han fallecido. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Según las fotos que puso Lisandra, ¿qué es lo que pasa? Bueno, en las fotos que mostraron, esta es una reacción que tenemos aquí. Entra en una forma líquida, el cuerpo la quiere deshacer, no la puedes rechazar, crea colágeno y crea una capa sobre otra capa. Ah, el colágeno trata de defender el cuerpo del extraño... Y esto es lo que tenemos aquí, si se pueden... Ah, a ver, a ver, vamos a abrirlo para que la cámara lo pueda tomar. Son como unas bolitas, como grumos. ¿Lo puede poner aquí? ¿Se puede comer? Sí, se puede poner. Ay, parece maravilloso. Sí, parecen. Y estos son colágenos que el cuerpo ha creado. Entonces, eso va encapsulándose poquito a poco porque el colágeno, para defender el cuerpo de un cuerpo extraño, empieza a... A crear esta reacción. Y si reviento esto... ¿Y qué tiempo dura el organismo para que pase eso, digamos? Por lo general, son unos cinco... A ver, él lo rompió, a ver si la cámara lo puede tomar. ¿Y qué hay de esto? Ay, Dios mío. ¿Y eso cuando se riega por todo el cuerpo, qué causa? Esto está raro, ¿eh? ¿Cómo queda eso? Qué terrible. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer usted para aspirar toda esa sustancia extraña ahí? Bueno, desafortunadamente, entre más tiempo uno espera, más cicatrización ocurre y la cirugía viene siendo más grande. ¿Pero cómo usted puede encontrar todo eso si se riega por el cuerpo? Es difícil. Primero, se empieza con una resonancia magnética para identificar dónde está el producto. Esto no se puede disolver con ultrasonido, ni con radiofrecuencia, ni con tipo de terapias como láser. ¿Y cómo lo aspira? Tiene que ser cortado. Se tiene que abrir y cortar. ¿Pero el líquido? Se tiene que quitar todo y se va lavando. ¡Ay, qué horror! Y queda un proceso bastante grave. Y debe ser doloroso. ¿Y cómo identifica dónde está según el MRI? El MRI se ve. Aparece. ¡Ay, Dios mío! Por el tiempo crea más reacciones. Ah, estas son más reacciones. Estos son, a ver. Y esto es lo que se llama cemento. ¡Ay, Dios mío! Esto es lo que se ha visto, la inyección de cemento. ¿Eso es lo que hacía la doctora Cemento? Esto era lo... Y es una combinación. Si se ve, vas a ver que hay dos distintos líquidos. Hay un líquido blanco, transparente. ¿Pero puede abrirlo? Lo tiene que tomar de lado. ¿Pero eso es cemento de verdad? Lo llaman cemento porque el cuerpo crea una reacción tan agresiva que se convierte así de duro de cemento. Pero, doctora, ¿cemento también usaba fix-a-flat? Eso era para sellar. Eso era para sellar. Ah, pero un superglue para sellar. Para sellar nada más afuera. Pero por dentro era esto. Pero fix-a-flat no es el que... No, no, era esto. Era silicona con aceite mineral. Y esto conduce a la muerte. Hay mucha gente y muchos travestis también que son artistas y quieren tener y no tienen el dinero para hacerlo que se inyectan esto. Bueno, la forma ideal para la aumentación de glúteos es con aumento de implantes que son aprobados o con grasa, que a veces se llama como el Brazilian butt lift. ¿Por dónde la incisión? ¿La incisión? ¿No hay incisión? Para la grasa, no. La grasa son pequeños agujeros. ¿Cómo coloca esto? Para este glúteo, entre los glúteos, entre ese espacio, se entra, se pone por debajo del músculo. Al ponerlo encima del músculo es cuando se ve en el glúteo donde se está doblando así. Y digamos, ¿qué costo tiene un implante de glúteos? ¿Por qué es lo que pasa? Por lo general son entre 6 mil dólares a 7 mil dólares por ese rango. ¿Y qué costo tiene después, digamos, quitar el biopolímero? Bueno, quitar el biopolímero son 10 mil dólares, 14 mil dólares, 20 mil dólares, porque crea una reacción tan grande que a veces requiere no solamente una cirugía, sino varias cirugías. Exactamente. Este producto, este tipo de producto, biopolímero, no simplemente están siendo inyectados en los glúteos, están siendo en los senos, están siendo inyectados en la cara, en los pómulos, en los labios. ¿Y por qué no se lleva a la cárcel? Yo tengo muestras. Ajá, de carácelo. Se lleva en la cara para levantar los pómulos también, ¿no? Las mejillas. Y eso es bastante difícil de quitar, a veces imposible de quitar. Yo recuerdo en el caso de Betty Pino que ningún doctor quería sacarlo porque estaba mal puesto y no se quería arriesgar. El doctor, ¡ay, Dios mío, esas fotos están impresionados! Esto no repasa que la gente... Pero en el caso de Mc Ryan, ¿usted cree? No, no creo que esa mujer tiene mucho dinero para hacer eso. Pero bueno, en este caso no querían quitarlo porque el doctor se ponía a riesgo. Y luego cuando murió Betty Pino, investigaron al doctor, que trató de ayudar. Sí, el problema de querer como médico ayudar, uno tiene que saber cómo ayudar. Esto no es un producto que uno está acostumbrado, esto no es un producto que entrenamos como cirujano plástico y reconstructivo. Menos aún, hay muchos médicos que no son cirujanos que tratan de disolverlo con ultrasonido. Bueno, para la gente que esté ahí, si no saben lo que se hicieron y supuestamente piensan que está perfecto, y quizás una bailarina que no tenga mucho presupuesto y piensa que está bien, ¿cómo puede saber si lo que ella tiene es legal y es correcto? Bueno, no hay forma legal de este producto, así que va a ser ilegal. No, pero a lo mejor... Estaba poniendo algo y ella no sabía y nos aderigó y tiene biopolímeros. Sí, he visto varios pacientes, la mayoría han sido de Venezuela y de Colombia. ¿En Colombia era legal? Que los médicos... En Colombia era legal, sí. Y Venezuela también antes era legal. ¿Y en México? Que le estaban diciendo... No, en México todavía siendo legal. Ok. Que le dicen que es ácido hidrónico, que no es verdad. Yo tengo una pregunta. ¿Y cómo decían que el colágeno? Sí. El colágeno, y al final es biopolímero también. Es biopolímero. Ok. El problema... ¿El ácido hidrónico es para la cara? El ácido hidrónico es para la cara y también se puede hacer el cuerpo. El problema es que es muy costoso. ¿Pero eso para qué es? Una gota son como 400 dólares. Para rellenar. Así que... Pero eso sí es positivo. ¿Es bueno? No. No tampoco. Es bueno en pequeñas cantidades, en los labios, en la cara, pero eso dura 3, 4 meses. ¿Cómo puede saber una persona si el doctor donde va está certificado? Tiene que buscar Board of Certified Plastic Surgeons. Sí, American Board of Plastic and Reconstructive Surgeons. Si no está ahí, no se lo haga. No. Porque uno puede ser certificado en anestesía, como anestesiólogo, o ginecología, o certificado o no en interno de medicina. Y si tiene un problema, reporte al doctor para que no pueda hacerlo a otro paciente pausa y volver.